Me iría y por así venir Ahí estás tú, aunque también te siento conmigo Me duele pero sigo, si me siento perdido Cayo sus gritos con mi voz, me ven muerto pero vivo Yo me encerré con el monstruo que habita en mi salón Hablo con él, todos me gritan, písalo Cuando quiere escaparse, yo siempre lo persigo Lo que te mata es el miedo, el monstruo es inofensivo